Kenyon Tiveros y Larry Hernández graban nuevo video musical Aquí estoy yo es el título del sencillo romántico que próximamente lanzará el cantante y para el cual él junto a su esposa grabaron el videoclip del cual les mostraré el detrás de cámaras a continuación según las historias de Larry tuvo contratiempos con la modelo que había contratado así que debido a esto sometió votación a los internautas para que ellos decidieran si preferían a Kenyon o a la modelo Obviamente los fans escogieron a la empresaria y aquí te muestro todo lo que sucedió Hola amigos de Noticias de la Red, bienvenidos a este nuevo video Acompáñenme a verlo hasta el final y déjenme saber en los comentarios ustedes qué opinan, comenzamos Chicas, mi outfit de hoy va a ser algo muy casual, un pantalón de mezclilla, un blazer así que ya saben que siempre tenemos que tener nuestro shapewear listo Vean esta, este color es uno de los que más uso, este cabecito de acá También está el beige, está el color negro, también tenemos acá el body XSS en el body Que ya se los comparte que está súper súper cómodo, se mira muy bonito La tela muy suavecita y también en el shapewear soy XSS Porque ya saben que es tira, es seamless, así que ahorita vamos a ponernos el shapewear y luego el outfit Pero aquí les dejo la página de Nurclass Beauty para que entren, hagan su orden de fajas, si ocupan el body Cualquier producto que necesiten de Nurclass Beauty, aquí les dejo el código para que se ahorren, ok Hola, estamos detrás de escena, ahí está Kenia, hola Kenia Hola ¿Dónde está Kisela? Nos estamos maquillando porque vamos a terminar unas escenas del video Aquí estoy yo, que salió este próximo viernes con la actuación especial de Kenia on T-Bears Con el video de Cuando tú puedas te llamo Dije de aquí me voy directito a Jorge Ok Otra coma más cerca Quiero poner mi video y todo Aquí con casi nadie, miren Aquí andaba, Juan Próximo viernes se estrena aquí estoy yo La que está romántica porque tenemos un rato que acá vamos para la verga Y que la verga, me muere la verga que sube a su madre Aquí se los panco atrás Ahora la cámara, volvimos, retomamos el tema del amor Estoy aquí detrás de cámara para el nuevo video de Larry Él trae un relajo allá que la modelo que no sé qué Pero yo soy la modelo de su próximo video Aquí andamos, behind the scenes de las próximas escenas del video Aquí estoy yo, hola Kenia Hola Aquí estoy yo Manejando Aquí estoy yo manejando Gisela, saluda Hola Saludos Desde el fin y se vio la gisalona Mira Kenia también es muy bonita, a ver amor Gracias Allá adelante va la actriz que va a salir en el video Ajá, la famosa actriz La famosa Nos pidió Roll Roy, la dejó a ver Ajá O dijo, perdón Acaba, es americana, no me mio historias Amor Sí Acaba, no te sigue Allá va en ese Royce Ay, güey ¿Y la modelo? ¿Se llevó el Roll Royce que rentamos? Sí Es fin y pedo ¿Empezamos aquí, no? Sí Aquí va a ser la primera zona Es todo ¿Qué está creciendo, bro? Vámonos Sí, en un güey Ya Vamos Pues sacamos los juguetitos ahora para el video ¿Quienes sacar el tema? ¿Quienes sacar el tema? Ese garrón es para mí, está muy bajito Muy bajito Ay Y una toma junto a los dos aquí besándonos No me pagaste lo suficiente Se mamo ¿Están las llaves arriba? No, bájalas Tenemos que perseguir a Gabacha Te digo a la gente, como si apaga Se me olvidó ¿Qué llamó? Vale ¿Está muy hermosa? ¿Te llevó la modelo? Deberían de acompañarme aquí conmigo Deberías tú salir en el video conmigo, mi amor Pues ya estoy lista porque me alisté para hacer un video Y pues ya estoy lista ¿Ya estás lista? Pues abre ¿Viste un mil? ¿Pero ya le pagué a la otra vieja, amor? ¿Qué hago? ¿Y luego el Roll Roll que rentamos? ¿Qué hacemos? Pues que la gente diga si la modelo o yo A ver Voten Voten Podrán copiarte, amor Aunque te copien tu equipo Aunque te copien tu maquillita Aunque te copien todo La cara te las ha copiado, vergas Podrán copiar todo La belleza latina Esa El suporte que tiene aquí Ataques La belleza Tengo calor Bueno muchachos, pues sí Tuve que cancelar a la americana Para que Kenia se quedara gracias a ustedes Entonces Kenia Yo gané Me quedé con el trabajo Ya estoy lista Ya estoy lista ¡Vamos! ¡Listos! 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 ¡Vamos! 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 Y тебе de favor no salir brillosa En el vídeo Me refiero a mi Arrancados Me rehen Allí también O Bueno Hemos llegado ya al final de este video. Si te gusto dale like y compartir es de mucha ayuda para este canal si no te has suscrito puedes hacerlo este es el momento y también activa las notificaciones dándole click a la campanita para que youtube te avise cada vez que subamos nuevo video y no te pierdas ninguno de ellos. Recuerda tu comentario es muy muy importante no olvides dejarlo escrito y te esperamos en el siguiente video de noticias de la red hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!